Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque en el marco de una crisis política pero también económica, la verdad que vemos el desarrollo que está teniendo Villa Ciudad Parque y la verdad que nos pone muy contentos de poder llevar adelante no solamente todo lo que dijimos que íbamos a hacer en la campaña allá por tres años atrás o cuatro, sino todo lo que estamos llevando adelante, inclusive que ni lo habíamos dicho y que lo estamos pudiendo llevar adelante. En eso se encuentra la obra grande de agua que tenemos, todo lo que son los adoquinados y las puestas en valor de las entradas a los barrios que dan a Ruta 5. Bueno, estamos haciendo el techo de la Escuela Popular de Artes, que es el edificio Hugo propio. Estamos haciendo los vestuarios de la nueva, el polideportivo, de la cancha de fútbol. El secundario va muy avanzado. Acabamos de... estamos haciendo los cruces de las arterias principales, adoquinando los cruces de la arteria principal de la avenida del Boulevard Los Reartes. Bueno, haciendo muchísima obra. Terminamos todo lo que es la entrada de Solar Los Molinos. resolvimos el problema que teníamos para continuar el playón deportivo que estamos haciendo en la zona de La Garganta, que para mí es muy particular y especial, así que estamos muy contentos. Estas obras se hacen con fondos provenientes de la Nación, algunas gestionadas por la propia comuna. Bueno, mirá, todas las obras que te marqué, que son más de 10 en total, tenemos obras con fondos propios, como son, por ejemplo, las dos entradas de Solar Los Molinos y la reconstrucción del arco histórico del barrio. Todo lo que es el adoquinado de las arterias principales del Boulevard Los Reartes son con fondos propios. Y después tenemos obras con fondos de Nación, que es todo lo que es el polideportivo, todo lo que es la dársena de barrio de Sierra Morena y Punto Claro, la EPA, que es del Ministerio de Cultura de la Nación, que es la Escuela Popular de Arte, y después tenemos el secundario, que es con fondos de la provincia. Así que es una gestión completa de todos los lugares donde uno puede gestionar y trabajar para poder mejorar la calidad de vida de los habitantes de Villa Ciudad Parque. Como mencionaba al principio, está muy convulsionado el escenario político, general, económico también. Digo, pese a todo esto, siguen avanzando y también fijaron posición respecto a la situación del expresidente. Totalmente. La verdad que yo pertenezco a este espacio en un aspecto ideológico, digamos, y la verdad que más allá de entrar en esa disputa, en esa falsa grieta de Cristina sí, Cristina no, lo que más me importa a mí es que podamos generar procesos a derecho, digamos, y no solo identificados con un color político, sino de que podamos transparentar todos los gobiernos que hubo. O sea, es muy raro, por ejemplo, que no hayan proliferado, por ejemplo, los juicios del Panama Papers y un montón de otros juicios del gobierno anterior de Macri, y sí estén saliendo públicamente esto. Y la verdad que para nosotros Cristina ha sido o es un cuadro político muy importante para la Argentina y, bueno, lo que hicimos básicamente fue apoyar su defensa, digamos, ante esta situación y lo hicimos público con la firma, con otros intendentes y jefes comunales, no solamente del departamento, sino de la provincia de Córdoba y del gobierno nacional.